No me dejaron mirar 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 Ese que te va, dice que te va pero no me deramos. No, no, no pero de menú, pero no me deramos. Dice que te va, dice que te va pero no me deramos. ... ¡Sanquira! Ustedes aquí, pero no me deramos. ¡Venidos! ¡Fuerte! ¡Vai! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!